...más corto y múltiplo, pero creo que así se hacen las cosas. Desafortunadamente no hubo una buena discusión para este evento. Sin embargo, pues, si mis adorados coralistas hubieran traído cinco invitados a estar aquí, cabrían aquí, ¿verdad? Pero no reciben los dos. Yo perdí trescientas y cincuenta en la nación de los tres jugos. Y de las cuales vinieron, yo creo que el cero punto uno. Estamos en México, ¿verdad? Bueno, de todas formas, es grande para mí hacer este recital con todos estos mujeres y varones, que hay de todo, chicos, grandes y medianos, como pueden ver, que a quienes unen, como común denominador, de que hay de hacer música. Desde mi punto de vista, la música más hermosa que existe, la música vocal, la música coral. Porque, pues, la música instrumental es muy bella y, pues, han hecho cosas los compositores muy hermosas y complicadas. Pero hay que recordar que la música surge de acá, de la realidad íntegra de hoy. Y la música siempre como instrumento propio, fundamentalmente para alabar a Dios. Y ya de ahí se dedicó todo lo demás. Entonces, pues, es el instrumento más caro y más barato. Caro en cuanto a humor, barato en cuanto a lo que lo poseemos, pero muy delicado para amanecerlo. Bueno, nosotros estamos durante todo el año lectivo, todo el curso, trabajando con ellos, vocalizando. Algunos llegan con una muy buena voz, que de manera natural, pues ya, Dios, los doctoros, les digo, llegaron temprano a la repartición de voz, pero otros no. Hay algunos que son sumamente desentonados y hay que estar trabajando, trabajando, trabajando con ellos para lograr que lleguen en todo el año. Y esa es una de las fases, pero luego viene la cuestión de, pues, trabajar con resonadores de la cabeza, la respiración, en fin, hacer que las voces se conviertan en voces un poquito más educadas, trabajadas y con las cuales todavía hay que tener acceso a las grandes obras. Porque, pues, igual es bella la música si se trata de una canción de José Alfredo Jiménez que de Beethoven, o de Madre, o de quien sea. Pero los requerimientos técnicos, por ejemplo, de la ópera, son demasiado altos. Y tenemos la satisfacción de que quizá algunos de ellos han participado, otros son muy nuevos, pero por ejemplo, ya tuvimos que poner el rey en el Mozart. Y yo les decía, la primera vez que en mi tierra que son izadas, desde que Mozart vivió hace ya, como cerca de 300 años, jamás se había cantado en la izada con gente de la región, esa obra que es el rey en el Mozart. Entonces, bueno, pues, gracias a esta escuela, a este trabajo, tenemos la posibilidad de tener acceso a la gran música, ¿no? A la coro no nos sabe tan bien como al coro del hormón del Tabernáculo, o al coro de la ópera de la Escala de Dinán, pero la lucha la hacemos, ¿no? Entonces, pues, a ver, ¿qué les parece? Vamos a empezar. Este coro, como seguramente todos lo saben, es un coro mixto, a cuatro voces, hombres, mujeres, y cantamos a cuatro voces. Cuando el coro hace la música de esta polismónica, como cada cuerda va, cada cuerda me refiero a los barcos, a los peores, a contratos, a sopranos, van haciendo melodías diferentes, van formando acordes. Entonces, para tomar una muestrita, nada más los barcos, haces una corteza. van a hacer el acorde del ovo en arpeggio, Do, mi, sol, vamos y dice, Do, 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 Y ahora, pues, cuando cantan, en mi nombre nada más cantamos el doble, es la primera palabra que está en mi memoria, o algo así, en mi memoria. Entonces, esta obra es un espiritual que se llama Yosma Pinte Barro, Jericho, y es un texto bíblico, pues, al cual se le adaptó música, y ya vengan con mucho suerte. Yosma Pinte Barro, Jericho, ante vuestra nubina, por hoy, yosma Pinte Barro, Jericho, 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 yosma Pinte Barro, Jericho, ante vuestra nubina, Yosma Pinte Barro, Jericho, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!